Hasta las 9 de la mañana de este martes, estudiantes, docentes y padres de familia pertenecientes a la escuela Policarpa Salabarrieta de las Granjas bloquearon una de las principales vías del sector. Piden al gobierno mejoramiento de la infraestructura del plantel educativo. Sí señora, en este momento, desde el día de ayer nos declaramos en asamblea permanente, se hizo hoy una reunión con los padres de familia, ellos ya conocían de esta situación, hoy ellos mismos decidieron salir a esta calle principal para tomárnosla, para que las entidades encargadas, la alcaldía, el señor alcalde llegue, se apersone. En estos días pasados hubo una reunión, se le dio a conocer la problemática, pero hasta el momento no nos ha enviado a nadie para que haya una pronta solución. Los estudiantes están pidiendo educación porque fíjense que estamos prácticamente terminando el año y no vamos a poder hacerlo porque nuestra escuela no es apta para brindar ese servicio. Paula Andrea. Bueno Paula Andrea, ¿cuál es el llamado que haces a la sociedad? Que nos arreglen en el colegio porque está que se tumba y si nos quedamos ahí y seguimos podemos causar, o sea, estamos en riesgo. Nosotros queremos estudiar y se nos está cayendo la escuela y no nos quieren ayuda. Desde el pasado mes de abril un fuerte vendaval afectó el techo de cuatro salones. Hasta la fecha no se han realizado las reparaciones por parte de las autoridades competentes. Las paredes ya presentan grietas. Los niños de tercer grado de primaria debieron abandonar su salón de clases ante el mal estado que este presenta. Ellos ahora se encuentran recibiendo las clases en otros colegios. Los padres de familia se encuentran preocupados. Sí, los niños ahorita están recibiendo clase en el Clamilos CDA, la cual pues tampoco se encuentra mucho en buen estado tampoco, porque la cosa es que tampoco han terminado de arreglar el colegio. No me gusta porque ellos son niños todavía y están en el colegio donde están los grandes, los mayores. Entonces, es más, lo tienen en la parte de atrás porque yo mismo llevo a mi hija allá al colegio y lo tienen en el último salón, el último salón de atrás. Entonces, eso nos preocupa mucho porque de todos modos son niños de cuarto primaria y de tercero, imagínate. La Secretaría de Educación anunció que al finalizar las jornadas escolares de este año iniciarán las obras. ¡Ya estoy preparado! ¡Ya estoy preparado!